bueno pues voy a hacer un pequeño vídeo tutorial tipo unboxing de la cámara nikon de 810 este pues para saber un poco lo que hay lo que viene dentro y pues especificar un poco las características técnicas de esta cámara bueno pues vamos a abrir la caja vamos a quitarle este pequeño sello con la marca nikon y bueno este lo primero que vamos a encontrar en la parte superior de la caja es este la póliza de garantía que es muy importante guardarla por cualquier problema con el equipo a continuación vienen pues los libritos son los libritos donde viene el manual de usuario y pues el funcionamiento de la cámara cómo usarla etcétera y también viene un disco que es un software de edición de fotografías tipo lightroom pero mucho más básico no me gusta me gusta mucho más el lightroom levantamos la tapita lo primero que encontramos en un costado de la caja pues es el cable el cable para conectar la cámara tipo usb para descargar fotografías directamente a la computadora sin la necesidad de extraer la memoria o el sistema de almacenamiento a la computadora entonces con esto es se conecta directamente tenemos el cargador de la batería de la cámara y supongo que por aquí debe venir el adaptador para el tamaño del corriente que es este entonces este lo colocamos aquí y pues aquí ponemos la batería que también supongo debe venir por aquí esta es la batería con la que viene la cámara que es una batería de litio tipo en el 15 entonces pues esta batería y no somos el cargador y esta batería pues es una batería muy muy durable que da aproximadamente 1200 disparos según las especificaciones del productor en este caso de nico y bueno aquí viene la correa viene incluida una correa personalizada con el modelo de la cámara en este caso ni con de 810 con correa es muy resistentes y pues muy muy bonitas muy chingonas y ahora si viene lo mero mero que es el cuerpo de la cámara y con de 810 y muy bien protegida con estas estos papelitos de bombitas que son la onda realidad y bueno aquí está el cuerpo de la nikon de 810 se siente muy muy sólido de buen peso de buen tamaño muy ergonómico para para poderla agarrar bien aquí está el dial de la parte posterior de la cámara y el otro dial de la parte frontal de la cámara supongo que uno es de la velocidad y otro de para controlar la apertura del diafragma este pues aquí tiene todas las opciones muchos botones accesos directos de tipos de enfoque para aprender y apagar la cámara pues la cámara se siente muy bien entonces esta cámara viene con un formato del sensor de imagen tipo fx que nikon es full frame o formato completo esta cámara tiene una velocidad máxima de 5 cuadros por segundo pues el peso de la cámara según las especificaciones de nikon es de 880 gramos ya con la batería pues agarra un poco más de peso en esta cámara tiene una pantalla que mide 3.2 pulgadas la cámara tiene un sistema de almacenamiento bueno tiene dos una rendija para la para una memoria tipo compact flash y otra rendija para una memoria tipo sd que son las más pues las más comunes en el mercado esta cámara tiene un sensor tipo semos que ya tienen varios años produciéndolos para nikon y esta cámara tiene una velocidad máxima de obturación de 1 sobre 8 mil y una mínima que es bulbo es una muy buena velocidad y es la velocidad tope en las cámaras profesionales ya que pues en su mayoría las cámaras vienen con una velocidad de 1 sobre 4 mil entonces si es bastante rápida la obturación de esta cámara la nikon de 810 tiene una velocidad de sincronización con el flash de 1 sobre 250 trae 51 puntos de enfoque que también pues es un poco práctico esta cámara tiene un procesador de imagen expid 4 que es de última generación y este y pues es bastante bueno ese procesador y la cámara viene con un recubrimiento de titanio y totalmente sellada para pues para protegerla del agua de las condiciones climáticas como la lluvia nieve etcétera esta cámara graba vídeo en full hd y pues la resolución de la imagen o los megapíxeles es de 36 megapíxeles lo cual pues te permite hacer ampliaciones bastante grandes que en partes por lo que también yo decidí adquirir esta cámara ya que tengo este planeado hacer unas ampliaciones un poco grandes esta cámara tiene un iso mínimo de 64 y un iso máximo de 2800 y tiene tres extensiones más o tres opciones más para incrementarlo e incluso bajarlo en la primera opción es la low 1 que te baja el iso a 32 y la segunda opción es la high 1 y te eleva el iso a 25 mil 600 y la tercera opción es la high 2 que te eleva el iso a 51 mil 200 es lo cual es un poco práctico cuando haya condiciones de luz muy bajas o en todo caso la low 1 hizo 32 cuando haya condiciones de luz excesivas entonces podemos bajar el iso y reducir un poco el ruido pues esta cámara de la nikon de 810 es ahorita uno de los buques insignias de esta empresa es una muy buena cámara muy resistente una cámara de batalla y este soporta cualquier tipo de proyectos fotográficos y pues este vamos a ver cómo me funciona lo que sí es que pues voy a tener que invertir bastante en discos duros externos ya que el raw de esta imagen pesa entre 41 o 42 megabytes pues ya un buen trabajo de campo en cuanto a fotografía documental si me estaré llevando unos 5 o 6 gigas más o menos por por proyecto o incluso mucho más pero pues bueno es una muy buena opción y muy recomendable la nikon de 810